Según el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La India, Carlos Coronel, el movimiento de tierra que se hace en el sector de la Circunvalar para la construcción de varias bodegas y apartamentos en el segundo piso, viene afectando sus viviendas. Hombre, mire el inconveniente que está pasando por los permisos que otorgó Planeación, la Administración Municipal, pues mire las afectaciones que están haciendo, ya se han hecho denuncias sobre esto, y pues no han prestado atención, han hecho caso omiso a las peticiones que hace la comunidad. Aquí pues comenzaron a hacer esa excavación y ya se está viendo afectada arriba las casas, se puede ver afectada la calle que están después de esas casas, los servicios públicos, lo que es alumbrado, gas, alcantarillado, todo eso se va a ver afectado por eso porque ya el bordo se averió. Entonces, que nosotros como comunidad estamos pidiendo que nos escuchen, que nos escuchen a nosotros la comunidad, que nosotros también tenemos los derechos y no es de que dos, tres personas vengan y se lucren y le dañen el sueño a muchas familias arriba que tanto, con tanta dedicación y tiempo han construido los sueños para que una persona en vuelta de uno o dos días le dañe todos los sueños. Entonces, por favor, le pedimos a las oficinas encargadas de esto que por favor paren esta construcción y hagan responder al señor a los daños que han hecho arriba. ¿Qué piensa usted de estos permisos que otorga Planeación sin mirar consecuencias? Hombre, qué mala administración tenemos. Sinceramente, se monta la gente allá y lo que hace es perjudicar a los demás. Primero, tienen que mirar eso y no pensar en beneficio propio, sino pensar en el beneficio de la comunidad. Por el momento, la obra se encuentra paralizada esperando la determinación final de las autoridades para darle o no continuidad a estos trabajos en la Circunvalar y el barrio La India.